Te voy a leer lo que dice Alessandro Abreu Y después te voy a leer la respuesta que le hizo Alessio Vardé Que creo que le cogió contra las cuentas y le metió con todo Pero vámonos con Alessandro Abreu y tú me dirás Acabo de llegar a mi tierra y me he dado cuenta de algo Por más odio que exista en estos tiempos en las redes sociales Por más ofensas que me lleguen Como si quieren tomar esta publicación para decir más cosas aún y mucho más ¿Saben algo? Voy a triplicar mi amor y mi respeto por cada cubano que existe en esta tierra Bueno, donde esté y como piense no importa Voy a triplicar mi amor No soy Dios para poner en orden este planeta En el que mueren niños a diario a causa del hambre y las armas Oye esto, en el planeta a causa del hambre y las armas Y se dice que atapilló por Colombia ¡Mostro! ¡Cuba! ¡Tu país! ¡Cuba! Bueno No soy Dios para frenar el odio Si el odio lo tiene el gobierno contra el pueblo ¡Hombre! Que mandó a que se fajaran El pueblo nada más pidió libertad El pueblo nada más pidió libertad Pidió cosas buenas Pidió Vanos millones de comida Pidió libertad Y por eso le están a los papados Pedir libertad ¿De qué odio tú hablas? El odio del gobierno contra el pueblo Porque el pueblo pidió libertad ¡Más nada! ¡Libertad! Y el tipo dijo ¡Fuego con el pueblo! Lo dijo Ahí están en todos los videos Solo anda a mirar por ahí O sea ¿De qué odio tú hablas? Mira gente que aparte Este lo dijo Vamos a ir He visto muchos que estudiaron conmigo Y saben de dónde vengo Bien que lo saben Escribir y publicar cosas horribles Pues si de algo sirve Dice No tengo odio Al contrario Tengo mucho amor 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 Y más amor ¡Claro monstruo! Regala un poco de hora Entonces Coge los fulas de la gira Y regala a los monstruos ¡Dale! Agradezco cada palabra Cada pensamiento Cada acción No existe nada más lindo Que un día tras otro Y quizás El odio de hoy Se convierta En la salvación de mañana Explícate mejor A tanto peor enemigo Un día te salva la vida Dios es grande Dios Sabrosura Para aquí y para allá Pero imagínate Yo entiendo Que no se puede estar hablando mucho Pero un mensajito bonito Mira La les había callado Tira un mensaje Ya Dice aquí Dios es grande Y después Pon estos versos El hombre Dice aquí Como él termina Vengo De donde el sol calienta la tierra Y allí Donde el corazón Late más sin cielo Vengo De donde el sol Pasa las horas Enamorando a la rumba Cantándole A aquel polero Otro Notamos música Le están dando gol Para los chamaquitos Para que sepa Y tiro Para que sepa Por qué A mí Me dicen Cuba Bueno Esto Despertó la ira De más de un cubano Y de lo que Despertó la ira Despertó la ira De un cubano Famoso Como lo es Alexis Valdés De cual estamos orgullosos De tener En las filas De la verdad Dice Alexis Valdés Alexander Abreu Oye Échate esto Que esto viene fuerte Alexander Todos O casi todos Queremos Amor Como todos O casi todos Queremos Paz Queremos Concordia El ser humano Común Por naturaleza Tiende a eso Esta es la respuesta De Alexis Valdés Alexander Abreu Ok Pero hay algunos Que se adueñan De todo Exacto La dictadura Del amor Del poder De los sueños Y hasta se quieren Apoderar de tus ideas ¿Qué haces entonces? Exiges Lo que te corresponde O bajas la cabeza Fuerte ahí En este momento Estamos En eso en Cuba Muchos de tus colegas Artistas Han alzado la voz En nombre de ese pueblo Hambriento Abandonado Y maltrecho Muchos de tus colegas Han tenido Esa grandeza En estos días Y digo grandeza Porque no se escapa A mi comprensión El riesgo Que asume No, un riesgo Tirarse contra la dictadura Es un riesgo Pero se está asumiendo Pero también Me cuestiono cosas Por ejemplo ¿Tú no eres Cuba? Así le dicen Alejandro Labrego ¿Tú no eres Cuba? ¿Qué vas a hacer por Cuba? ¿Qué vas a hacer Por el pueblo De Cuba Para que sienta Que de verdad Tú eres Cuba? ¿Solo música? ¿Acaso Martí Que era más grande Que tú y que yo Solo hizo poesía? Uff Qué fuerte Tuvo eso La verdad Que el apóstol Escribió Pero en su momento Se lanzó Aunque lo mataron Porque el tipo Estaba adentro En ese tipo De menesteres Pero se lanzó A la lucha Y bueno Ahí está Lo que siempre he dicho Eso se tumba Como lo que tiene que tumbar Ustedes saben cómo La pregunta es ¿Vas a alzar la voz Por tu pueblo O no? Mi pregunta es Si ese gran talento Para la música Y las palabras Que tienes Lo vas a poner también Al servicio De tu gente Que sufre Ay Qué lindo Alessi Qué lindo Alessi Valdés Alessi Valdés Qué lindo Dice Hablas que amas A todos los cubanos Piensen como piensen ¿Acaso no sabes Que en este momento Hay muchos cubanos Presos Solo Por salir A la calle A expresar Sus pensamientos? ¿Acaso no sabes Que hay madres Que han Separado De su bebé Padres de hijos Hijos de padres Familias Henderas Destruidas Por una represión Brutal A una expresión Legítima De un pueblo noble Te pregunto ¿Alzarías Tu voz Al menos Para pedir La libertad De todos Esos cubanos Es Alexander Labrego Y cubanos Que están Ahora mismo Presos O desaparecidos Esos que están Ahora mismo Sufriendo Del terror Y de la tortura Quizás También sean Amantes De tu música Exacto El pueblo Quizás Iban a tus conciertos Y te aplaudían No Danlo por seguro Está pegado Quizás Te veían Como un ídolo O como un referente ¿Vas a hablar Por ellos? Aunque sea Un poquito Esto está fuerte Hay momentos En la vida De los países Que los hombres Decentes Tienen que tomar Decisiones Difíciles Este Es ese momento Alexander Muchos artistas Que por años No quisieron hablar De política Lo cual me parece Una elección Personal Irrespetable En este momento Ya no pudieron Callar Porque era Demasiado Exacto Bueno Hasta la ley Se va a callar Ese proyecto Ya que muchos Decimos Cuba Está viviendo La crisis Más grande De su historia Moderna Me dijo Hoy un amigo Y yo le respondí Quizás De toda su historia Exacto Creo que nunca En la historia de Cuba Los cubanos Tuvieron tanta Desesperación Tanta falta de fe Y tanta angustia Es que Aparte de la cosa Que está mala Hay un virus Que vaya Nos está llevando A todos los cubanos Allá en la isla Imagínense Entonces Entiendes Por qué Muchos cubanos Están molestos contigo Así no se loco La gente Espera mucho Más de ti Alexander Tu le dices Que eres Cuba Hoy Cuba Se muere Y no escuchan Tu lamento No No Fuerte Esto No te lo escribo Como afán De polémica O de careo Personal Solo trato De ser sincero Contigo Quizás Estas líneas Sirvan para Que te replantees Algunas Cosas Señores Corazones Para la palabra De Lesslie Valdés Que lo que me dio Fue Lo que me dio Lo que me dio Lo metió Pero lo puso Duro Y yo quiero ya Que estoy aquí Leer un par de comentarios Ver qué es que dice En los comentarios Quiero ver los comentarios Quiero ver los comentarios Ver más comentarios Porque realmente Yo veo esto Fuertísimo No sé cómo tú lo ves Pero yo creo que a Lesslie Se la puso En candela Dice aquí Karen Dielin El discurso De Alexander Labreu Ha sonado Amorosamente Vacío Abajo el comunismo Se la tiró fuerte Karen Y seguro que es fan De De la música De él Bueno vamos a leer Dos tipos de comentarios Dice aquí Otro comentario No hay que presionar A nadie Lo que no nace No crece Es verdad No es cuestión De estar cómodo Desde una posición Es el dolor Que se siente Al ver una nación Sumida en la miseria Eso es lo que muchos Dan a la espalda Y dicen No ver Como el mismo Alejandro Labreu Que obviamente Alejandro es loco Ah mira Otra cosa Mira Dice aquí Un detalle Este post Del que habla Es de 2019 ¿Por qué utilizarlo ahora? Yo me salí La respuesta A ver Y le habrá escrito Él No se ha preguntado eso Porque está largo El panfleto Tiene bastante tiempo Sin hacer nada Bueno Aparece Déjame ver Dónde se ve Vivo 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 Bueno aquí no aparece La fecha Como tal No aparece La fecha Del post Pero curiosamente Vamos a buscarlo A ver si El post Es de 2019 O de ahora Vamos a buscarlo Ahora mismo Eso es fácil Ahora vamos a saber Si es de ahora O no de ahora Eso es facilito Vamos a ver Alexander Abreu Vamos a buscarlo Alexander Abreu Tiene que estar aquí A ver Alexander Abreu Alexander Abreu Alexander Abreu Alexander Abreu Danátima Un músico duro A ver 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 Pues aquí lo que le manda Un fan Le manda Algo Aquí un fan Lo que le manda Le manda fuego Pero Realmente Bueno Aquí no aparece El post Aparecer entonces Un post Que Tiene ya su tiempito Creo que fue Antes de que Cuando empezaba El COVID Este post O como quiera que sea Él Está pensando Parecido Como quiera que sea Déjame ver Déjame ver Si él hizo otra cosa Habana Abreu Vamos a callar Estamos vivos Habana Abreu Que la ha hecho Vamos a moverla Vamos a decidir Un poco A favor del pueblo Hizo algo Vamos a ver En definitiva Vamos a ver A buscar Tú comenta No Abajo la dictadura Abajo pero Fula Abajo pero Hasta atrás Déjame ver Que ha hecho el hombre Déjame ver Que ha hecho el hombre Aquí está Promocionando Su disco Ah bueno Aquí le responde Alesi Valdés Vamos para allá Mira mira El tipo respondió Dice aquí Alesi Valdés A ver A ver A ver El hombre respondió Esto se calentó Espera Vamos a tomar agua Que el hombre respondió Mira aquí un mes Y los encontré Vamos para allá Alesi Valdés Tiró No Tiró Al poder Habana Abreu Que se dice Que hace Dos años Y bueno Habana Abreu Respondió O sea Alessandra Abreu Responde Tú comparte Que estoy bien Adorar Alesi Valdés Dedicó Sus más sentidas Palabras A un post Que publiqué En el año 2019 En esta página Y lo ha manipulado Actualmente Asociándolo Con los sucesos Del día 11 de julio Esto está bueno Aquí Tú sabes Aquí se dice Lo que es Así que vamos a leer Que dice el hombre En mi página Personal Alex Abreu Como en otros Marcos Dejé claro A raíz De los sucesos Actuales Que estoy Contra Estoy en contra Del abuso Si lo dijiste Está bien La represión Policial Las golpizas Y los disparos A personas Desarmadas Aplauso 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 Vaya Aunque tú seas Comuniano O no lo seas No sé No quiero meterme En esa candela Pero si dijiste eso Aplauso Para ti Porque eso es lo que se pide En este momento Humanidad Y a partir de ahí La libertad viene sola Porque la humanidad Une a los pueblos Represión Golpizas Y los disparos A personas Desarmadas Volví A referirme A la hermandad Entre cubanos Y he exigido Libertad Para jóvenes Encarcelados Injustamente Aplauso 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 Mira que bien Como que lo voy a buscar En tu paño Ahora mismo También Paco Paco Para lograrlo Pero se lo está diciendo Porque Dejese verla Desde aquí Adentro La lucha Es distinta Y antes de perder tiempo Intentando convencer A quienes Me ofenden Prefiero dedicar Ese tiempo A ayudar Con toda mi fuerza A quienes sufren Donando medicamentos Y recaudando Todo lo que pueda Para que llegue A las manos Necesitadas Sin hacer Alarde Live O sea Directa Live Publicaciones Sobre ello Está caliente O sea Que el depósito No tiene que ver Con la gira Él está de gira O vino de gira Lo que sea Pero no tiene que ver Con nada de eso Vamos Vamos Así que bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Lo mismo Espérate Vamos a seguir Dice aquí Alexis El post Es viejo Hermano Del año 2019 Aunque mantengo Todo ese amor Dentro De mi corazón Eres una de las personas Más brillantes Que he conocido Y así vas a seguir Dentro de mi Y es más Si yo hubiese escrito Ese post En este momento Tendrías Toda la razón Del mundo Pero es viejo Hermano Mira esto Más que encontré Esto Tengo que decirte Que no es de cobalde Salir a luchar A otro país Y levantar Una familia Crecer Y proteger De los seres queridos Pero lo que si es cobalde O oportunista Usar Lo que has logrado Una página De 457 mil Señores Oye Alicione Estaba pegado Que como yo Creen en ti Y te admiran Para manipular Sacando de contexto Un post De hace Dos años Si tienes Algo que decirme Dímelo de frente Como los hombres Sin mentira Y nos ahorramos Los likes Eh Pero Eh Se calentó Esto Calentó Esto Bueno Yo aquí también Pido disculpas Porque yo Guiándome Por la emoción Después de Alexis Puse en contexto Todo Como que era Y ahora Pero bueno Ya se corroborra Que de hace Dos años Atrás Así que bueno Si es alguna cosa Fuerte Dímelo Voy a buscar Los mensajes Que tú dices Que tiraste fuerte Encontré la dictadura Lo voy a buscar Porque buscarlo Si Pero bueno El hombre dice Que si Le he hecho Pluma A la dictadura Seguimos aquí A todos los artistas De Patria y Vida Los valoro Con mi corazón Y me he negado A formar parte De cualquier respuesta Oh Porque lo han llamado Esto es interesante Mira lo que le encontramos A las 11 de la noche Mira la clase de post Ey Está fuerte Así que lo han llamado Y se ha negado Bueno Si es verdad Que se ha negado Algo va a pasar O una censura O lo ponen En la radio O en cualquier momento Vienen para Estados Unidos Y tienen que quedarse Tú puedes quedarte En Estados Unidos Que tú tienes público En el mundo entero Y tu música Está mamel O no Quédate en Perú Normal No puedo la lucha Pero Pero si él Se negó Y sigue negando Algo tiene que pasar Con él obligado Si no Bueno Eh Dice aquí Nunca recibieron de mí Una mala acción O algo que demuestre Lo contrario Respeto Es lo que siento Por ellos Y de algo Estamos claros Todos amamos Esta tierra Dice aquí Vivo en Cuba Ayudo a todo cubano Que se me acerque Con toda mi fuerza Y a mi manera También Lucho por los nuestros Y si me van a matar Por hacerlo A mi forma Pues que así sea Ya tú empezaste Ahí te va Mi otra mejilla Para que le den más duro No Alecibate va a responder esto Atención mañana Que Alecibate va a responder Obligado Si 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 Esto lo van a responder La fuerte esto Dice aquí Me han escrito Muchas personas Y no he respondido A ninguna Pero el aprecio Que te he tenido Hizo que te responda Eso Esto No te lo escribo Con afán de polémica O de careo personal Solo trato De ser sincero contigo Quizás Esta línea Si papá Que te replantea Alguna cosa Mira como le tiró Le tiró Con la misma moneda Pero mira Que presidario Oh pero mira Aquí lo que le puso Eh pero mira El DJ Bueno el DJ De Micha Micha disculpa Pero es tu DJ Y está ahí Javier Ojeda Electrónico Respondió La verdad Es que no sé Para que cuenta Con usted Bueno 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 Esto Está en candela Habana La primera Respondió A Lessie Valdés Dice que si Le mandó fuego A la dictadura Y ya que estamos aquí Vamos a buscar A ver si hay un po Por ahí Eso sabroso Aquí lo vemos Oño Que leí De Chama Oño Bendiciones Ya que De Chama De Chama Está duro Esto es música Si hizo un post Vamos a ver si hizo un post Vamos tirando Para el 11 Para el 12 Para allá Vamos viendo Para Julio Para Julio Aquí está Ese niño La verdad Vamos tirando Para atrás Estamos aquí Chimpeando En Facebook De Alexander Labrego No vaya Ya estamos Por el 4 de Oto Ya estamos Por el 3 de Oto Ahí está Hablando De su disco Sin complejo Si te gusta La canción Metele mano Ahí está Robertón Está en directo Ahí No sé Que No le mueve El título A la directa Pero vamos a ver si hizo un post Ya estamos En Julio Estamos en Julio Saludos para todo el mundo Que está aquí Gracias por estar aquí A esta hora Oño El caballo mayor Mi merenguelo favorito Junto con Wilfrío Vargas Demasiado fuerte El Madrid José Fá Solo come Pecao Cuidado A ver A ver Vamos a buscar Vamos a buscar Vamos a buscar Para el día 11 Estamos en 26 de Julio Vamos a buscar Para el día 11 Para el día 11 A ver A ver Que hijo Que puso O si lo borró Eh, eh, eh 6 de Julio Dame 6 de Julio A ver, a ver, a ver A ver A ver que hizo A ver A ver 7 de Julio A ver Estamos aquí buscando A ver Cómo hablar A ver Estamos buscando Estamos buscando 28 de Julio Bueno, al parecer Si estaba Los borró Pero bueno Era segura que Sí dijo que estaba En contra En contra Del abuso Y todas Las tareas Y se que Ya en Cuba Que pasó Todas Bueno No encontré Los posts Pero él dice Que si lo hizo Ustedes lo vieron Que yo lo leí Y bueno ya Pagante el carro El tipo le metió Eso con él Ya que vamos a hacerle ya Bueno El hecho es que Sí Alexis Valdez le responde a un post de 2019 de Habana Primera Y Habana Primera Responde a Alexis Valdez y al final termina con la misma frase que le tiró a Alexis Valdez Cuando terminó su reacción al post de que espero que te ayude a replantearte un par de cosas Candela Ya el mismo que tú me dices loco Bueno el hecho es que esto Sí Oye Son las ojo Estamos aquí Gracias Esto es Candela y pica pica Alexis Valdez va a responder Obligado tienen que responder Porque Lo hicieron quedar mal en público Porque esto es de un milo Esto es de un mil diecinueve Un día de eso Esto es cobardía Le dijo su cosa Era entreviviente Le dijo su cosita Y pim 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 O sea que Vamos a ver que pasa Pero esto viene Bien Caliente Si esto viene bien Pero bien caliente Para que se va Mami 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 Se fue muerra o parapa Como Empina tu colita Y ponga mi nea tu tapa Mami empina tu putin Tíralo pa atrás Ponte cuatro puntos Pon tu puro a temblar Mami empina tu putin Tíralo pa atrás Ponte cuatro puntos Pon tu puro a temblar Y rapa, 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 con tu bura a temblar. Le manda tus manos para arriba si quieres rapar. Rapar, rapar, rapar. Ponte una mano en la espalda si quieres rapar. Rapar, rapar, rapar. Recoja tus pesetas en el piso si quieres rapar. Rapar, rapar, rapar. Y tembla, 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 tembla si quieres rapar. Rapar, rapar, rapar. Pumbuneando, como en los tiempos de antes. Con la placa retumbando por todos los balantes. La sopa guarda y cubierto sin desodorante. Pumica está tirándola con flow arrogante. Te invito a Pum Pum. Poncha general. Tira manando. Pum. Ponme acá animal que me da el patatum. Esto está que explota. Catabrum, catabrum. Mami empina tu pudín, tíralo pa' atrás. Ponte cuatro puntos, pon tu puya a temblar. Mami empina tu pudín, tíralo pa' atrás. Ponte cuatro puntos, pon tu puya a temblar. Ponte cuatro puntos, pon tu puya a temblar. Levanta la mano para arriba si quieres rapar. Rapa, rapa, rapa. Ponte una mano en la espalda si quieres rapar. Rapa, rapa, rapa. Recoja tus pesetas en el piso si quieres rapar. Rapa, rapa, rapa. Rapa, 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 rapa. Con tu puya a temblar. Rapa, 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 rapa. Con tu puya a temblar. Rapa, 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 rapa. Con tu puya a temblar. Hey, man. Espero que después esto te des cuenta que yo soy el ídolo de tu maestro. Ja, ja. Máximo respeto. Rapa, rapa, rapa.